ok usuarios vamos a eliminar a este jefe de la manera más fácil bueno vamos a ver el vídeo de que todos los vídeos de aquí delante mostraré los vídeos y todo lo demás chan, bueno es que no es complicado si ponen acá listo, ya lo vencieron miren uno dos y ahí acabó el jefe en menos de 30 segundos oh que pena bueno así acaba la misión volvemos a la academia hemos informado a la república de la Luke está listo para presentar su plan para encontrar a los líderes de la secta ve a la sala de odio estás progresando mucho Luke y yo podemos sentir el bien dentro de ti gracias la misión de la academia estas misiones son especiales o sea si vieron en el último vídeo podías casar todas los guerrillas se están haciendo más fuertes han conseguido succionar energía de la fuerza en todos los sitios que se mencionaban en mi diario todavía no sabemos lo que planean hacer con esa energía es imprescindible que encontremos al líder de esta secta pero como si ya han actuado en todos los lugares de tu diario hay varios lugares que no cité en el diario pero que aún así han descubierto como Dagobah temo que puedan utilizar las pistas que aparecen en mi diario para descubrir los otros lugares tenemos que llegar antes que ellos a esos lugares teniendo en cuenta que perdimos a un alumno la última vez debemos tener mucho cuidado todo el mundo irá en parejas Kyle, Yaden, iréis a June ¿June? creía que eso era solo una gran roca muerta resulta que también es la ubicación de una de las fortalezas de mi padre entonces es una importante gran roca muerta stream, tú y tío esto puede ser interesante me habían dicho que Luke había estado en June pero nunca me ha hablado de eso June es peligroso el lado oscuro es muy fuerte allí opresivo tener muchísimo cuidado por supuesto Luke, no te preocupes bueno, ese alumno que se perdió en el otro vídeo que no mencioné es... Roach Penny Roach Penny Roach Penny Roach nada de ese hueá el compañero de Yaden y... ahí lo debemos encontrar ok video a naves y vamos al planeta de la lluvia azul de la lluvia azul genial parece que hay alguien en casa seguro que Luke sabría por dónde empezar nos apostaremos ahí abajo en ese cañón e intentaremos entrar en el castillo bueno por algo no pusimos el poder de la protección para evitar eso la lluvia azul nos mata y matar a este soldado maldito soldado bueno ese es Kyle aquí nos lleva Kyle así que... incluimos el poder de la protección y él no hace nada si tenemos ese poder bastante útil y esta arma tengan cuidado porque tiene un arma con si... demasiado... fuerte ahí sí ahí sí oh la 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 ya me faltó ah lo cargamos ah eh al al no aquí aquí usted sí 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 Por acá creo que era... Oh no Kai, tu sube, por favor. A ver en Kai es bastante cabrón, pero si muere es misión fallida, así que tenga mucho cuidado. ¿Se caen? Uff... Da yo bastante este poder Tengo cuidado Debes jugar tontos sencillos No, esperad que nos recarga un poco Ya Ya No, no No, no No, no 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 Marraios Pasemos por acá porque aquí si no me lo recuerdo bien ni tenemos Si Siempre tengan esta arma a mano, veanme Si salen esos soldados gigantes Son muy peligrosos Están demasiado asados su arma Ahí están Ahí están Ahí están Un Kail Delejes Tenemos siete minutos de video Aún podemos llegar Créanme, esta misión es un poco extensa Pero es mi favorita Ya lo verán porque es mi favorita al final Unm No 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 Si cae en ese río, muere. Un río ácido no es muy recomendable. Y un par de naves. Supongo que ahora sí que nos están esperando. De acuerdo, primero tenemos que llegar a ese turbolaser y acabar con el bombardero. Ok. Vamos a caer. No nos queda tiempo en YouTube. ¡Coño! ¿Cómo va ese tipo? Ok, mátalo. Estoy todo cerca. Muy bien, nosotros no hay nadie más. Dejaremos el video hasta acá y procederemos en la siguiente parte de la guía. Nos veremos y... Posteri.com Saludos. Ah, y suscríbanse. Adiós.